Vamos a buscar en lo último, el último tramo de la pre-temporada, cuando ya empezás a sentirte suelto, empezás a trabajar un poquito más los movimientos, a conocerse entre los compañeros, cosa que todavía nos está faltando, porque Sabal era su primer partido, jugó un rato, bueno, Ciro ya es el que está más cerca de todos, hoy vino Rivas, dijo un rato también, así que todavía nos falta ese proceso, pero te vuelvo a repetir, lo que buscamos en la pre-temporada y en este momento es un equipo ordenado, sólido, que se paró y juega, que esté seguro, que esté tranquilo, en ese sentido lo veo, y bueno, ahora tengo que seguir trabajando para que aparezca de tres cuartos de cancha esa chispa.